hola hola que tal te saluda el laguna y te quiero dar la bienvenida a un capítulo más de esta serie manejando con el y osaki el tema del día es cómo lograr tus metas cómo lograr tus metas y te voy a dar dos secretos importantísimos para lograr tus metas el primero de los secretos es que simplemente pongas tus metas por escrito así de sencillo que escribas tus metas en una hoja de papel escribe todas tus todas tus metas ahí lo más detallado que puedas y la mayor cantidad de metas que quieras porque el universo porque ese poder que creador que radica en ti no tiene límites nosotros somos los que le ponemos los límites así que no lo limite si escribe sobre una hoja todas las metas que quieras lograr el siguiente paso es agradecer por haberte cumplido esas metas agradece a la persona que creas al universo a lo que sea que creas agradecele porque te ha dejado cumplir esas metas habla en tiempo presente presente di las gracias di gracias por haberme gracias por que tengo la casa de mis sueños gracias porque soy conferencista gracias porque soy autor bestseller da las gracias en tiempo presente como si esa meta ya la hubieras materializado da las gracias y siente la emoción mientras estás dando mientras estás agradeciendo por haber cumplido estas metas y el último paso es crea un recordatorio disparador crea un recordatorio disparador y es que en esa hoja donde apuntaste tus metas y de las cuales estás agradeciendo a diario el haberlas alcanzado mételas en tu cartera tráelas en tu bolsa tráelas en un lugar donde las puedas ver todos los días donde las puedas tocar todos los días entonces tú tienes esta tarjeta esta tarjeta de metas si la traes en la cartera la sacas y la tocas y la lees y mientras la tocas y agradeces el que lo has logrado creas ese efecto disparador todos los días estás activando esto al universo estás enviando la señal para que tu meta se pueda materializar entonces es escribirlas es agradecer y con emoción de que de que ya se cumplieron y es hacer este disparador al universo este anclaje de que todos los días lo estás cumpliendo y todo y estas metas se van a cumplir en un tiempo récord para ti todo esto sólo si haces este ejercicio es todo en este vídeo tu amigo elio laguna chau chau